DJ Cargo, con Salud. Escucha que brin pagan en serio cuando tú en la manga se quieren frisar, que le bajen duales estrategias que aquí nadie se va a pechar. Yo le doy, uy, mali, perco, romo, uy, mali, perco, romo, uy, mali, perco, romo. Agarra ese bate pa' que te bajo ese mono, una nota loca, bien loca. Sécame del grupo esa loca. Se juntan los body, los domes, busquen la soga, que aquí no graduamos en la calle sin tener toga. Tengo una mala nota loca, tragando si ahoga, y pa' todo el que ahoga, que viva la droga. Yo ando con los panos, así que llámate a tu pana, que este día va a ser mejor que un fin de semana. Tú sin marihuana, romo y yo no estás de sana, que ese hijo del mundo esto no para hasta mañana. Llámala con él, que me diga cuánto es, probé tus colores, métete dos a la vez. El piquete natural, baby, siempre más de tres. Flu Futurama, esta gente no llega, no me vende. Ella quiere Mariperco, tú sí, se pone malo que así le moja el pussy. Ella quiere que el DJ suba la music, esta bandolera se parece hija de Lucy. Ella quiere Mariperco, tú sí, se pone malo que así le moja el pussy. Ella quiere que el DJ suba la music, esta bandolera se parece hija de Lucy. Yo le doy, we, mali, perco, romo, we, mali, perco, romo, we, mali, perco, romo. Agarra ese bate pa' que te baje ese mono. Dale el link del grupo de WhatsApp pa' que se active. Al que pregunte mucho lo nombramos detectives. Aquí nadie se especha, aprovecho pa' decirle que con donas de sabores tenemos pa' repartir. Tenemos las activas por si tú te pones ansiosa. Una grama agresiva pero nada peligrosa. Cuatro botellas de Jenny y un polvo que es color rosa. Como cien pastillitas la noche se puso hermosa. Dale tráila, tráila, a tu amiga que no sé si traiga. Que yo te impuesto para robarle y quemarla. En la villa yo voy a romperle toda esa nalga. No hay pero que valga, que caiga. The Locals way, malo modo fucking blonde. Ella quiere Mariperco, tú sí, se pone malo que así le moja el pussy. Ella quiere que el DJ suba la music, esta bandolera se parece hija de Lucy. Yo le doy Wee, Romo, Opel, Pastilla. No le hablo de polvo porque ya no se maquilla. No vamos a rular y de este party pa' una villa. Sabes que yo tengo toto y manejando la manilla. Tienes que me iname el culo a ver si lo teca te toca. Que mareo de que tengo una randa y no está loca. Me gusta la verde y lo verde nunca la coca. Te nutrido desde pequeño y el huevo lo tengo reza. Una nota loca bien loca. Sácame del grupo esa loca. Una nota loca bien loca. Sácame del grupo esa loca. Dale, dale, baby, vamos a vacilar. Te voy a mover, quiero ver tu culo rebotar. No te hagas de que te quieren drogar. Sabes que si brega yo contigo voy a bregar. Pasto, pastilla, botella. Party en una villa, muchas drogas y putas bellas. Empiezo contigo, sigo con aquella. Me metí una pepa y me siento Mario Bros con la superestrella. Me pongo rapidísimo, voy a moverlo riquísimo. Déjate llevar por el ritmo, está bellaquísimo. Pónganse bien locas, ya los míos andan loquísimos. Hoy se va a pasar, súper bacanísimo. Yo le doy We, Mali, Perko, Romo. We, Mali, Perko, Romo. We, Mali, Perko, Romo. Agárrense, bate, pate, pate, debajo ese mono. Yo le doy We, Mali, Perko, Romo. We, Mali, Perko, Romo. We, Mali, Perko, Romo. We, Mali, Perko, Romo. Agárrense, bate, pate, pate, debajo ese mono. Neonji, on a beat. Ecléctico, iba la droga. El Bobby de puta, Jambi. Fue los motherfucking blond. Cali in the game. Ey, 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 iba la droga for fake. Ey, flow Futurama, ey, ey, ey. Estamos activos, ey, 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 ey. J Cabo C� ¿cómo ya? Mali, Fl viruses Mario Ciro. J Cabo, un salero. J Cabo Cero, un salero. J Cabo, un salero. Gracias.